Bueno, estamos aquí en el arenero. La primera manga nos toca controlar. A la gente ya poniéndose los puestos. En diez minutos empezamos. Está frío, mira que pelona cayó. Están los brazos blancos. Pero va a salir el sol. Vaya suerte que tenemos que no llueve. Con lo malo que he dado hace quince días. Ahí tenemos aprieto a los demás. Venga, ahí. A tu china, tío. Báilale un poco la sacadera que va bien. Qué guapa. A ver. Ahí, ahí. Ahora tígala. Vamos. Ahí la han dado. La tienes. ¿Y el tubo lo tenéis por ahí para medir o qué? Esa es buena. Esa vale para medir yo creo. Porque viendo las que están saliendo. ¡Oh! ¡Soltó! ¡Qué putada! Y es lo que tiene pescar sin muerte. Que se sueltan muchas. Esa igual vale para medir, eh. A ver si sale. Esa igual medimos, eh. Si se ve un poco de decente ya, medimos. Pasando de pie, pasen de pie. Venga. No, marcha. Está bien cagada. Ya veo que no te costó trabajo la otra. Nadie, eh. A ver que te arrima, eh. Venga. Ahí está. ¡Ey! Me cago en Dios. Hostia. Vaya malo que eres, macho. Voy a por el tubo. Va a medir. 34, vale. Vale, perfecto. 3,40. Cuento, eh. Un minuto todavía, venga. A ver. Es guapo, a ver. Equipo de tronco. 32 quistos, tío. Sí, mira como tiene la aleta esta, tío. 32 con uno. 32 con uno, sí. Vale, enséñala ahí, a ver. Muy guapa, venga. Al agua. Bueno, ya acabo de sacar una. Sí, hay manera de... Eso es amor. Qué bonito es quererse. ¡Dale a dos! ¡Dale a dos! ¡Bacha la cosa a la mesa! ¡Láta que va! ¡Láta! ¡Láta! ¡Salta! ¡Se me soltó! ¡Se me soltó! ¡Eres un cabrón! ¡Por tu culpa! ¡Miguel! por tu culpa, se soltó. Bueno, ahora no pico en esta echada. Ahí está Javi con una. ¡Marcho! ¡Tóbala! Esta es mayor que la otra. Podrías medir esta. Muy guapo, una trucha. Venga, al agua. Robert, ¿la apuntarías, no? Robert, ¿me apuntarías la trucha, no? Bueno, apunta un par de ellas más, ¿y eso? Venga, Javi, que esa es buena. Vale, me dimos la más pequeña, me cago en la puta. Gracias, Cenao, por el vinilo ese con cero monas esas. Venga, Javi, que soy un salgo bueno. Ahí, tomalo. Venga, tres, vamos. Muy bueno, Javi. Oye, ¿hay alguien que puedo parar de hablar dos minutos? Y luego, cuando hable, Cenao, ya os lo dejo. Yo no vengo a hablar de un campeonato y tal. Simplemente os quiero presentar, os quiero presentar así rápidamente, ¿vale? Estas dos personas que me viven de Rusia ya hace un peneses y tal, y están viviendo ahora, pues bueno, de moscas que hacen, ¿no? Esto que traen, bueno, es una pequeña exposición. Ellos lo que hacen es, los perdigones los venden en un euro, cualquier modelo que queráis, los que tiene aquí, pues los venden en un euro. La mosca seca a 1,40. Y están pego, que está intentando vender moscas, pero claro, ponen Catalina, y moscas de Asturias, y yo primero lo pienso, y luego yo no están engañados. Pero bueno, simplemente que sepáis que están haciendo eso que mienes, que llevan un teneses, y que es el poco medio que tienen. Por lo tanto, son los perdigones a un euro, y las moscas secas a 1,40. Y aparte de eso, hacen los aumentos, la buena cosita. Pues nada más, y os doy la enhorabuena a los que ganaste, y sin más, chavales. ¿Vale? Muy bien, venga, bravo. Lo primero en todo. Yo supongo que mucha gente que no sois nuevos y tal, y bueno, damos las gracias a todos, eso es importantísimo, ¿vale? Pero yo quiero agradecer a la persona, me has traído hoy un detalle que compramos, que siempre nos ayuda con todo lo que se hace en la aceleración. ¿Vale? Miguel, que es que yo para ti. Joder, que es que yo para ti. Ahora vamos con Cote, mira que empezó. ¿Se soltó primero? No, vamos a empezar a lo que se hace. Primero, primero. primero. Ahí lo Cote, para que no se hace. Ahí lo Cote, otra vez. Ahí lo Cote, está bien moviendo. A ver qué matarlo, vamos a lo enterramos aquí de este lado. Tercero. Ahí está bien movido. Intercero. Si no, vamos a los seis movidos. Tercero. Ahí está bien movido. Bueno, el primero. Claro, el primero, el último, joder. Estaba claro ya, pero... Hay gente del club sacando trichos sin parar. A ver señores, vamos a entregar los trofeos. Primer, pareja individual, clasificada. Cristian Amor y Enrique José Fernández. ¡Buenos! ¡Campeones! ¡Adiós! 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 Vicente Gatoil y Miguel Ángel Fernández ¡Gallegos! ¡Pago a las tus, hoy va a todos! Los gallegos ¡Que arriba no hay a tu, hoy a todos! ¡Casal! ¡De tu la vida! ¡Víctor! ¡Falante vice! ¡Tercer! ¡Ah! ¡Ten mayor! ¡Buenos felices! ¡Eso fue hecho! ¡No se han tirado! ¡No se han tirado! ¡Tengo ganas de coger los callos! ¡O sea! Tercero, pareja clasificada José Ángel Rodríguez y Miguel Iglesias ¡Bravo! 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 ¡Ya chavó un poco! ¡Esa rara! ¡El pinto! ¡Salta de pico ahí! ¡Seguimos! ¡Cuarto clasificado! ¡Este nos llevan ya premio! ¡Valentín Díaz y Juan Manuel Cenar! ¡Para! ¡Una pareja clasificada! ¡Carmen Benito! Mitez y Javier Fernández. Sexta pareja, Adrián Casillas y Víctor Manuel Domínguez. Séptima pareja, José Manuel González y José Luis González. Cien años de experiencia entre los dos. Otra pareja, Pablo Tronco y Andrés Suárez. Novena pareja, José Muñoz y José Ramón. Décima pareja, Javier García y Víctor García. Décimo primera, Roberto Rodríguez y David Menéndez. Décimo segunda, Eduardo Díaz y Lulio Clark. Décimo tercera, José González y Enoz González. Décimo cuarta, Justo Barrera y José Prieto. Décimo quinta, Javier Moreno y José Alberto Moreno. Los decimo quintos, Iván Callos. ¿Dónde están? Los penúltimos callos y los últimos boinas. Y ahora lo más importante, siempre se acuerda del primero y del último. Claro, claro. O sea, que los boinas de este campeonato son Marco Arbás y Julen Fernández. ¡Buenos! ¡Bravo! ¡Ya ha marchado! ¡Ya ha marchado! ¡Ya ha marchado! a los dos ya yo creo que la boina la tiene que llevar el más joven ya que no vinieron pero el día que como se han mandado las clasificaciones, escaparon ahora vamos a sortear van a ver si sacan una hora a los trofeos por equipos yo estaba viendo los trofeos no había trofeos bueno, ahora vamos por equipos campeón por equipos Robal Bastur a a Volcone va a llenar el local de trofeos no van a entrar más al militar que se van sin Youtube joder, que es lo más importante pero se vayan en tu canal ¿no? no, el tuyo el tronco o no ¡Dicente, empecil! espera, espera El segundo clasificado, el equipo formado por Carmen Benítez y Javier Valdez. El segundo clasificado, el equipo Omar de Mares, representado por Valentín Díaz, Juan Manuel Senado, Justo Barreras y José Prieto. ¡Ay, ay! ¡Todo queda en casa! ¡Claro! 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 ¡Junto! ¡Venga aquí! ¡Los mejores! ¡Venga, el jamón! ¡No está el jamón! ¡Me quedo con la puta! ¡Bueno, ahora vamos a... ¡Llevelo yo el año pasado! Bueno, vamos a empezar con la caña, ¿vale? ¡A mí! Para el de la boina, le va a tocar el de la boina a la caña Como es por parejas, primero vamos a sortear el A y el B Como están aquí en orden, por ejemplo, para que os entendáis Aquí la primera es que es Adrián Casielles y Víctor Manuel Rodríguez El A sería Adrián Casielles y el B sería Víctor Manuel Rodríguez Vale, vale A ver, ¿quién saca? ¿Saca uno? ¡A y B! ¡Vamos, B! ¡Es el más culpable! ¡Ay, pero me dais cuatro dos lados! ¡No, pero te lo hemos! ¡Ah, el A! ¡Vuelvo a tolar! ¡Vuelvo a tolar! ¡Vuelvo a tolar! Un abrazo de aquí... Principalmente que... Bueno, quiero sacar dos... El número... Un número... Y el número es el 14 ¿Qué es? Que sería José Muñoz ¡Pepe! 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 ¡Venga, Pepe! ¡Pepe! ¡Pepe! Ahora que vamos... ¿El jamón? ¡No! ¡El jamón! ¡El carretes! ¡Los carretes! ¡Vamos, los carretes! ¡Vamos, los carretes! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Hasta las viajas! ¡Los carretes! ¡No lo abrí, no lo abrí! ¡Triendo dimisión! ¡Ah! ¡El A! ¡El A! ¡Es aquí para mí! ¡El A! el 6 es Vicente Gandoy dale más cosas dale más cosas voy a llevar este premio chaval ojalá a ver junto por ejemplo José Ángel Rodríguez Bayo el jabón va para mí el jabón va para mí el jabón lo quiero yo el mejor premio de todos falta ahora a ver si me toca a mí otra vez ese ya es mío yo estoy aquí eh si me toca a mí otra vez este año estoy en el bombo o sea que no me jodas oye no se puede poner si me toca a mí otra vez este año ya va a ser muy fuerte ya 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 lo soy ya si me toca a mí ya no me toca a mí ya no me toco a mí ya no me toco a mí ya no me toco a mí me toco a mí ya no me toco a mí si os dais cuenta esto hay una asociación que vive de esto de que venga la gente que pescar entonces vamos a sortear dos ¿cómo se llama? dos inscripciones aquí para al año ¿vale? vale vale lo que sí el que ya la tenga y toque pues que nos diga para ir a otra persona ¿vale? porque ahí somos socios y entonces si nos toca pues bueno para el siguiente te hacen pues los fotos de trucha te hacen pues los fotos de trucha te hacen pues los fotos de trucha cuando quiten y después también para que seáis socios del arenero si, si coja aumentando esto coja elá, elá imposible que se haga no la ve no está no hombre pero yo lo he la ve la ve la ve eso yo lo he hecho yo continúas para todo a ver Eduardo Díaz Eduardo Eduardo ya te jodieron ya te jodieron ¿qué pensás? ¿que te iban a dar otro jamón o qué? bien, bien, bien ahí estoy yo ¿cuál es? unos garbazos que vamos a traer para el año que viene ¡Gabiel García! ¡Un año 30! ¡Listo! ¡No te jodieron! ¡A tomar por culo! ¡No te quedáis más cojones que venía a pescar aquí ¡No te jodieron! 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 Bueno, gracias a todos y nada la próxima intentaremos hacerlo en un mes que salgan a todos ¡No te jodieron! ¡Venga! ¡Gracias!